Es una muy linda experiencia en la que se le da un espacio de involucramiento a los niños en lo que es la dinámica del Congreso de la Nación, particularmente la Cámara de Diputados. Lo venimos haciendo ya desde hace un tiempo. Es un programa oficial que tiene la Cámara y que fortalece el sentido de compromiso con la democracia que tiene que tener cada ciudadano. Y hacerlo en este nivel es importante para que se dimensione el poder que tiene el ciudadano, que es justamente la capacidad de elegir y decidir su futuro y no que sean otros los que lo hagan. Es muy interesante porque los chicos se interesan y preguntan realmente todas las inquietudes que tienen con respecto a una institución como es el Congreso de la Nación, que lo ven en la televisión y que lo ven en los libros estudiando justamente la materia en quinto grado. Entonces por eso es importante llegar con hechos concretos, con un kit que prepara la Cámara de Diputados de la Nación justamente y que le da la posibilidad a todos los diputados de que se los lleve al territorio que representa que somos nosotros los diputados de la Nación. Y lo que busca es sensibilizar a la población sobre la importancia del sistema democrático, sobre la división de poderes, sobre lo que implica ser representante del pueblo. Y bueno, lejos de ser una actividad partidaria, es una actividad netamente de formación cívica hacia los jóvenes que fomenta el Honorable Congreso de la Nación. Es la primera vez, pero los entusiasmó bastante, entonces la maestra los fue guiando para que ellos puedan tener todas las preguntas necesarias que les digan. ¿Alumnos de qué curso? Sexto grado turno mañana. Hay que resaltar justamente ese acercamiento de políticos de mucha experiencia, están haciendo una función pública con los niños, ¿no?, que están aprendiendo. La verdad que sí, porque este es mi primer año de gestión y estoy súper contenta que nos visiten.